Se acercan las vacaciones. Más tiempo para descansar, para viajar y, sobre todo, para leer. Si aún no has decidido qué libro elegirás para este verano, te recomendamos dos grandes historias en edición bolsillo de Buket que te acompañarán allá donde vayas. Eva García Sáenz de Urturi es la autora del momento. Tras el éxito de la trilogía de la Ciudad Blanca y Aquitania, novela galardonada con el Premio Planeta 2020, ahora ya podemos leer en edición bolsillo El libro negro de las horas, un trepidante thriller donde la escritora recupera a su popular personaje Kraken. Lo que esconden las páginas del libro negro de las horas es una trama en la que el inspector Kraken recibe una llamada en la que se le plantea un secuestro imposible, que es que su madre, que lleva muerta 40 años, ha sido secuestrada, es la mejor falsificadora de libros antiguos de la historia, y le piden que tiene una semana para encontrar un épico libro negro de las horas que todos los bibliófilos creen que no existe. Encontrará un Kraken mucho más humano y una parte que no habíamos visto hasta ahora, que era su infancia. Sabíamos que él era huérfano desde los seis años de padre y de madre y aquí nos encontramos con algo imposible, que es que le dicen que su madre está viva. Entonces nos encontramos a ese Kraken desesperado por encontrar de dónde parte esa mentira familiar, que es la de que alguien le ha dicho que su madre ha muerto y su madre sigue viva. Últimos días en Berlín es el gran bestseller de Paloma Sánchez Garnica, autora que ha emocionado ya a más de un millón de lectores. Finalista del Premio Planeta 2021, esta novela nos traslada a la Europa de entreguerras con una historia en la que el amor y la esperanza son más poderosos que el odio y la furia. Una gran historia de amor y guerra, de lucha y supervivencia. Últimos días de Berlín son historias cotidianas contadas a pie de calle, en un periodo convulso, devastador pero fundamental para la historia de la Europa del siglo XX, con un triángulo amoroso, con una amistad fraguada en unas condiciones terribles y desesperadas y con una trama de búsqueda intriga que estoy convencida mantendrán al lector atrapado a cada página. Últimos días en Berlín se refiere al momento en el que los protagonistas de esta historia consiguen dejar atrás más de dos décadas convulsas, condicionada su vida por la devastadora época que les ha tocado vivir y que se define en una sola palabra, totalitarismo. Estas son solo dos de las grandes autoras que te pueden acompañar estas vacaciones, pero ¿te imaginas un festival literario con tus escritores favoritos? Para celebrar el verano, Buket nos invita a todos a que celebremos nuestro festival literario ideal. Si entras en Buket.com podrás elegir tus autores preferidos de Buket y crear tu cartel personalizado. Otra forma más de disfrutar de tu pasión por los libros, porque con las ediciones en bolsillo cualquier lugar es perfecto para leer un buen libro.